bueno esta noche estamos comenzando y queremos agradecer de mano a un gran amigo nuestro que es obviamente el festejado de esta noche el padrino sensación caney y antes que nada queremos agradecerle porque en todos sus aniversarios que ha llevado a cabo últimamente los más grandes los más sobresalientes en México han sido de sensación caney felicidades a él a todo su cuerpo técnico y a toda la gente que hace partícipe toda la gente que participa en este súper concierto de hoy tantos equipos de sonido y es la única persona que ha podido reunir lo mejor de México esta noche felicidades padrino a todo su cuerpo técnico ingenieros de audio el ingeniero Abel toda la gente que participa con sensación caney felicidades vamos a iniciar nuestro primer sesh musical gracias a mis compañeros de esta noche gracias a los que compartimos escenario publicistas de México entrevistadores entrevistadores esto es para la historia si señor bienvenidos al espectáculo arriba corazones queremos escuchar el primer rindo chingón para el padrino a la una a las dos y a las tres ánimo los aburridos hacen hasta la orilla los aburridos hacen a la chingada del medio vamos a iniciar chicas solteras chicas solteras las manos arriba yeah ánimo salen con Peter a demostrar lo que sabe hacer vámonos yeah bienvenidos al espectáculo bienvenidos al mundo fascinante de los sonidos en México esa noche iluminación audio video la gente de Ciudad Neza bienvenidos